Como Juan Larrison Castro Estupiñán, fue identificado del presunto narcotraficante del Clan del Golfo, que fue capturado en Florida Blanca, Santander, y judicializado a través de una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales. La Fiscalía General de la Nación, a través de una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, logró la judicialización de Juan Larrison Castro Estupiñán, alias Matamba, cabecilla principal de la denominada estructura cordillera del Clan del Golfo, responsable de múltiples acciones armadas y narcotraficantes en el Pacífico colombiano. Alias Matamba sería el principal articulador de la salida de clorhidrato de cocaína desde las zonas de producción ilícita en Rosario, Leiva, Policarpa y Cumbitar a Nariño. Matamba fue imputado por el delito de concierto para delinquir con fines de homicidio y extorsión, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, privativo de las Fuerzas Armadas y uso de documento falso. En ese sentido, recibió medida de aseguramiento en centro carcelario. La sustancia iría hacia el Pacífico colombiano y ecuatoriano con destino final al cartel mexicano de Sinaloa, Nueva Generación. Este hombre sería el principal articulador de la salida de cocaína desde Rosario, Leiva, Policarpa, en Nariño, Asia del Pacífico colombiano y ecuatoriano con el destino final del cartel mexicano de Sinaloa, Nueva Generación. Las investigaciones dan cuenta de que había pagado a Alias Otoniel por una franquicia del Clan del Golfo y recibir apoyo para enfrentar las disidencias de las FARC y ELN en el suroccidente del país. En su actuar criminal cuenta con vínculos recientes con organizaciones como la Nueva Marquetalia y, según investigaciones, habría pagado a Alias Otoniel por una franquicia del Clan del Golfo y recibir apoyo para enfrentar a las disidencias de las FARC y al ELN en el suroccidente del país. Durante las diligencias, Alias Matamba se presentó con una cédula falsa. En las verificaciones se constató que su documento original había sido dado de baja por muerte. Es importante señalar que una corte del Distrito Sur de la Florida solicitó en extradición a esta persona por cargos de narcotráfico. Al momento de la captura, los investigadores incautaron un arma de fuego, dos lingotes de oro, siete relojes de diferentes marcas, algunos con enchapes de oro e incrustaciones de diamantes, 12.500 dólares y 9 millones de pesos en efectivo. Es importante señalar que una corte del Distrito Sur de la Florida solicitó en extradición a esta persona por cargos de narcotráfico.